El porqué de los aumentos, qué puede llegar a generarse si se puede hacer un poco de futurología y lo tenemos en línea, siempre muy atento nos atiende. Raúl Castellanos en línea, lo saludamos, gracias Raúl. Buenas tardes, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Bueno, la intención es que usted nos ayude a interpretar la situación puntualmente de por qué se están dando los aumentos y qué puede venir en los próximos meses. Bueno, sí. En primer lugar, le quiero aclarar que no soy el principal referente del país de las estaciones de servicio. Soy secretario de la Cámara de Empresarios de Combustibles de la provincia de Córdoba. Bien, bien, bien. Le di un cargo más alto. Me ascendió. Bien, bien, bien. Bueno, con respecto a la pregunta que usted me hace, bueno, ha habido como motivos de estos aumentos que se han dado durante el mes de enero y el primero de febrero. Bueno, hay varias causales. Una, obviamente, es el aumento del producto propiamente dicho, de la nafta y del gasoil. Otro es el aumento de los impuestos que graba a los combustibles, que son el impuesto a los combustibles líquidos y el impuesto al dióxido de carbono. Estos impuestos, por ley, se actualizan cada tres meses, siguiendo la evolución del índice de precios del consumidor. Y el tercer factor fue el aumento que se dio en los biocombustibles. Usted sabe que tanto la nafta como el gasoil deben adicionarse con bioetanol y biodiesel, respectivamente. Los precios de estos biocombustibles son fijados por el gobierno, son precios regulados, y, bueno, han aumentado también, originando uno de los aumentos que se ha dado. En definitiva, lo que hubo fue, hasta la fecha, un poco más del 10% de aumento, entre lo que ocurrió en enero y lo poco que pasó en febrero. Bien, yo estaba mirando los números del 2020, que si nos retotraemos a 5 años para atrás, el 2020 fue el de menor aumento, y también esto atado a la situación de la baja en la venta que sufrieron ustedes por la pandemia y el poco movimiento que se generó en los primeros meses del año. Ahí lo perdimos a Castellano, ahí lo vamos a recuperar. Bueno, decíamos, el 2020 estuvo en el orden del 20% el aumento, por eso ahora, por ahí, bien como marcaba Castellano, la realidad que se genera también con los impuestos, no solamente con la situación inflacionaria, conlleva a lo que vivimos hoy, sino que la gente se está sorprendiendo porque los aumentos proporcionalmente en tan solo un mes del año es importante porque pasaron al 7,9%. De todas maneras, si nos retotraemos no muy lejos al 2018, estamos hablando de que el aumento llegó al 70% en el año, 70% en el año. Nadie quiere que aumente el combustible más allá de que tengas o no tengas un coche, porque sabés que el aumento de combustible, si no tenés un coche y te subís a un taxi, el taxi va a tener que subir también sus precios y la mercadería que tiene que llegar a los almacenes, todo lo que es flete en el país está atado a esto. Así que, por lo tanto, los camioneros también tienen que atar el movimiento de mercadería y tiene que aumentar. Y esto termina en la góndola de la mercadería que tenga que comprar, sea comestibles o no. Es así la situación. Ahí lo recuperamos, ¿sí? Ahí bien, lo saludamos, lo saludamos. Ahora sí, castellano, bien, tuvimos un corte, tiene que ver con la tecnología, no con nosotros. Pero decíamos, bueno, ¿qué se avizora? Usted ahora me dice, ¿esto puede llegar a tener, a sufrir otros aumentos en los próximos meses o es difícil pronunciarse hoy? Es difícil saberlo, porque va a depender de lo que pase con los distintos parámetros que hacen la formación de precios, ¿no es cierto? Sabemos, sí, que cada tres meses aumentan los impuestos, como dijimos antes. Sabemos también que hay un sendero de precios para el aumento de los biocombustibles que se va a dar mensualmente, pero tenemos la incógnita, y no hay forma de conocerlo, de qué va a pasar con el valor del petróleo, por ejemplo, o qué va a pasar con el tipo de cambio, ¿no es cierto? Ambos factores, el precio del crudo y el precio del dólar, por decirlo de alguna manera, influyen de forma directa en el precio de los combustibles. Así que según cómo evolucione eso, tendremos o no aumentos. Pero yo diría que es muy probable que todos los meses haya algún pequeño ajuste en función de alguno de estos parámetros. Castellano, ¿cómo están ustedes como estacioneros? Muy complicado, porque hemos tenido, me imagino que al igual que muchos otros sectores, digamos una caída de ventas espectacular. El año pasado llegamos a tener en el mes de abril, por ejemplo, una caída de un 70% aproximadamente en las ventas, que fue otroamente catastrófico, y hemos terminado el año con un saldo final muy grande de baja con respecto al mismo año anterior, que ha complicado mucho económicamente las estaciones de servicio. Por suerte en general se ha preservado la cantidad de empleados, pero la situación económica de las estaciones de servicio en general ha quedado bastante debilitada, bastante mal, y esperando ver qué va a pasar en el futuro, a ver si se va a poder recuperar de alguna manera esta situación con la evolución de las ventas. Claro, porque algunos creen, no, con la nafta al precio los estacioneros tienen que estar mejor porque ellos se llevan un porcentaje. Digo, es bueno que ustedes expliquen que esto tampoco los beneficia a ustedes porque la gente está cargando menos combustibles y entiendo que hay un cambio de costumbre, que el cargaba por ahí lo que era la especial, ahora vuelve a la super o consume menos. Sí, en realidad el aumento de los combustibles tiene mucha prensa, ¿no es cierto? Por ejemplo, el año pasado los combustibles subieron durante todo el año el 25,1%. La inflación fue del 36,1%, o sea que en realidad los combustibles subieron 11 puntos menos que el resto de los bienes y servicios, ¿no es cierto? De manera que no ha habido en ese sentido un beneficio en materia de precios para las estaciones de servicio. Este año llevamos un acumulativo del 11 y fracción, si bien es cierto que es un porcentaje de cierta importancia, bueno, tengamos en cuenta que en enero la inflación se calcula que estuvo más o menos en un 4%. Todos estos factores que básicamente la inflación, el crecimiento del índice inflacionario, repercute directamente. En primer lugar porque luego hay incrementos salariales para los empleados de nuestras estaciones de servicio que siguen aproximadamente la variación del precio del resto de los productos y el resto de los costos que sean en el funcionamiento de los mismos, así que en realidad no estará así de que las estaciones de servicio se hayan visto beneficiadas con los incrementos de precios. Raúl, como siempre, muy atento, muy claro a la hora de explicarlo. Muchas gracias por atendernos.